Bueno, antes de comenzar este vídeo me gustaría saludar a gente que no he conocido en el especial 700 suscriptores Lo siento mucho gente, si se me ha olvidado algo, porque yo no tengo la memoria de un dinosaurio Así que bueno chavales, pues aquí viene mi saludo de la gente que me puso los comentarios Muchas gracias por ponérmelo en los comentarios y recordármelo, porque no me acordaba, lo siento mucho Un saludo para Raulito, que pases buena navidad amigo mío Otro para AroPro, muchas gracias también, feliz navidad Otro para Maite Velasco Pacheco, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla de verdad, como siempre Feliz navidad también Y otro saludo para Martin Pizzi Ya te mandé la solicitud de amigo Así que bueno, agrégame cuando quieras Bueno, ya os he saludado, así que bueno, vamos a comenzar con el vídeo Bueno chavales, saludos a todos Hola KikanoJr, estamos en Call of Duty Black Ops 3 Vamos a jugar esta vez Vamos a cambiar de arma, chavales Claro que sí AK-44 con punto rojo Vamos a probarla así, a ver cómo va Y bueno, es una partida que jugué con mi amigo Juanvi Vamos a ver Vais a ver Porque es que es impresionante la partida que me saqué Porque bueno, fueron muy pocas muertes, la verdad Ya estáis viendo, bueno Probando rachas Ya llevaba el relámpago, pero no Me cambié el centinela, esta vez Ya vamos, el pértil o ras Me he controlado Y bueno, en este mapa asqueroso, la verdad Que bueno, este mapa es una mierda A mí no me gusta mucho Bueno, ya estáis viendo, ahí me matan Me venían de dos en dos Porque ya sabéis que siempre van juntos Son llenas salvajes Ahí está Os hacen la encerrona Pero bueno, es una partida muy maja Como os he dicho Y bueno La verdad que se merece apoyar esta partida Este vídeo, perdón Pero estáis viendo que llevo cargadoras ampliados La llevo con culata Y silenciador, ¿vale? Eso es lo que llevo en el arma Esta arma va muy bien Yo para mí es la mejor El mejor fusil de Black Ops 3 para mí es este Y el mejor subfusil es la VMP Sin duda ninguna Porque es que la verdad Es que se nota La verdad que se nota bastante Bueno, aquí me encuentro esos dos No sé ni cómo Me los cargo los dos Ahí está Pues sabéis que como siempre van juntos los maricones Pues pillan los dos Pillan de dos en dos Ahí está Uy, este casi me mata El rata este de mierda Estaba también ahí Con ellos ahí No lo vi No lo vi, gente Si no me llegó a girar Me hubiera matado Viene a vengarse Pero no puede conmigo Ahí está Y bueno Decidí ¿Por qué no? Coger y poner el sentinel aquí El sentinel El sentinel ha reforzado Tomo la bandera de C Con mis compañeros Es que bueno Juego una partida movida Increíble Yo me sorprendí con esta partida La verdad Estaba con mi compañero Juanvi Como os he dicho Estaba por aquí En la partida Y no la pude grabar En directo Así grabando Jugando Y hablando a la vez Pero bueno Aquí la tengo Para enseñarosla Ahí está Bueno, ya estáis viendo Que he tirado Toda la racha entera He tirado los RAT El expert troop El sentinel Y bueno Ya con eso Ya sabéis que me hincho Ya le doy a la concentración Aquí Es una pasada Me cargo A ese que hay ahí Que estaba cogiendo El paquete de ayuda Que se lo podía haber robado Perfectamente Fui tonto la verdad Pero bueno No pasa nada Avanzamos por aquí Ya estáis viendo Que no campeo nada Gente Yo siempre voy moviéndome De un lado para otro Como me gusta jugar a mí Mato a ese No sé ni cómo lo maté Porque la verdad Me dejó rojo Muy rojo Me dejó como un cherry Eh Bueno Ya estáis viendo Lo que pasa con las banderas ¿No? Si tomamos todas las banderas Pues la partida se acabará antes Eso está segurísimo Eso es lo malo de dominio Me cargo a ese que hay en la ventana Racha de 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 10 Despiadado Pero bueno Yo voy a por bajas Gente Me gustan las bajas Me voy a por la nuclear lucha Ahora eso sí Si me pusiera AV Si Y Hater Y AV de respuesta Sería Sería brutal ¿No? Yo Yo creo que me la podría sacar Si fuera campeando Fuera más tranquilo Pero no, no, no Gente A mí me gusta moverme Si sale la nuclear sale Y si no sale Pues ya está No pasa nada Yo a mí eso me da igual La nuclear Ya sabéis que lo que me gusta más Es reventarlos Ir a saco Ir a piñón Como siempre Y bueno Aquí estaba esperando A mis compañeros A que vinieran a tomar la bandera Pues ya estáis viendo Que yo soy muy decidido Nos tomaron la bandera de B Me cago a esos dos Me saco el centinero otra vez Reforzado Y Justamente creo que vendría otro por aquí Se lo dije a mi amigo Juanmi Y dije Si, aquí está Aquí está el enemigo Nos lo cargamos Entre los dos Me ayudó un poquito él a matarlo Y ahora venimos aquí a tomar la bandera Mato a este Vale Racha de 15 Y observar Se está acabando la ronda Me cargo a este también Me saco la racha entera Y me mata El de los Spice Al final de la primera ronda Que mala suerte Me cagué en todo Ahí me cagué en todo La verdad Fue una rabia La rabia que me dio Con racha de 16 Chavales Es increíble Ese fue el que me dio La baja de 16 Con el arma Pero bueno No pasa nada Ya digo que es una partida increíble Ibai me tiene que matar El de los Spice Al final Pasamos a la segunda ronda Veremos a ver Que es lo que pasa En la segunda ronda Con toda la racha Que tengo otra vez Es una pasada Probar esta arma De verdad Como os he dicho Aunque es increíble Silenciador Culata Y bueno Si no queréis ponerle El punto rojo No se lo pongáis Pero la verdad Que va muy bien Yo lo he probado Y yo lo he probado De las dos maneras Y me gusta De las dos maneras Bueno aquí No me dejaban poner Centines Lo puse Casi me matan Y bueno Ya mientras El helicóptero Y los rats Se hinchan Ya tomamos nosotros La bandera Como os he dicho Es una partida Muy maza Muy bonita En este mapa Asqueroso Es el mapa Que más odio Ya os lo digo Porque los mapas Grandes a mi No me gustan mucho Bueno aquí me matan Ya me la jugué Ya demasiado Eso fue ya Increíble Como me la juego Siempre tomando La bandera Del enemigo Pero bueno Sigue la partida Chavales Sigue la partida Aquí tenemos La concentración Ya estáis viendo Porque la activé Porque mientras Mata a mi RAE Y mi helicóptero Pues Me da puntos ¿No? Me da puntos Y eso es bueno Para mí Así que bueno Estoy viendo Mis bolas Ahí como Como ruedan Por el suelo Bueno me cargo Así que hay ahí También Es increíble Vaya partida Que hice aquí Tomamos alfa Y bueno a ver Vale Aquí tomamos la bandera De A Lo tomamos Vale genial Este me lo quitan Vale No pasa nada Me cargo a este Madre mía Madre mía Bueno me mata Ese que hay ahí Mala suerte Porque yo sabía Que me iba a venir Por ahí Pero claro Había otro por detrás Y me pillan Me atan la cruz Y me pillan Vaya Tenía el mato a este Salvo a mi amigo Que casi se lo carga Hay otro aquí Chargo Me lo cargo también Y avanzamos para adelante Porque ya sabéis Que a mí me gusta moverme Me cargo a ese también El del lanzallamas Que venía muy decidido A por mí Pero ya claro Ya viene la novia La típica novia Y entonces pues me mata Ya sabéis que siempre van juntos Eso es la rabia que me da Pero bueno es lo que hay Es que este juego es así Chavales Este juego es así Si vais muy a lo loco Pasa esto Pasa lo que pasa Pero claro También vais a sacar Partidas buenas Si vais así como voy yo Dame cargo a este también Toma la bandera de C Por aquí creo que venía uno No me acuerdo muy bien De la partida Chavales Ah si venía otro Venían dos Lo estoy viendo que vienen dos A ver si puedo Vale Creo que me lo cargo Si me lo cargo Ya paso del otro Porque llevaba racha Me vengo por aquí Ahí está Y observar gente Observar lo que pasa aquí ahora A ver Donde está la gente Vale Mato a ese también Nos subimos por aquí arriba Me cargo a ese también Me saco otro centinela Los centinelas aquí en este mapa Son increíbles Atención Estoy disparándole uno por detrás Cambia el host de la partida Y eso es lo que me da rabia Chavales Esto es lo que me da rabia Ahí está Pero tranquilos Que la partida nos ha perdido La partida está aquí entera Esto es lo que más rabia me dio Cuando tiró el host de la partida Se fue para atrás Tiró del cable Pues ya estaba viendo Que lo estaba reventando demasiado Y observar lo que me pasa Gente Observar Tengo a ese por detrás Le estaba disparando Y no lo pude matar Por culpa del host Me dio asistencia Y me mata otro ¿Veis por lo que me da rabia esto? Pues nada Pero bueno No pasa nada Es una partida Camita La verdad que yo intento Traeros siempre Lo mejor al canal Así que Bueno chavales Espero que votéis el vídeo Si os ha gustado Ya se está acabando el vídeo Así que bueno Es un 51-7 Si no recuerdo mal Vamos a mirarlo a ver Si Si es un 51-7 Una partida Genial chavales Una partida genial Así que bueno Aquí tenéis el resultado chavales Es increíble Bueno pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo